A la luz de una vela de cera, me he sentado a escribir estas letras Aunque estén un poquito mal hechas, lo que digo son cosas muy ciertas En un tren pasajero se ha ido una joven que tanto adoraba No me llamen un hombre cualquiera al decir que por ella lloraba Recargado en un postre miraba como el tren por la vía se alejaba Me sentí solo triste y perdido, ay que tarde, violeta y nublada Yo me fui a la primera cantina, me tomé y muchas copas de vino Yo no sé maldecir ni maldigo, pero ahí renegué del destino Desde aquella cantina miraba los pañuelos con el abanilejo Tal vez era un cristal de las copas o del vino, tal vez un rengüejo Yo salía de las calles oscuras, no miraba brillar ni una estrella Una nube de llanto en mis ojos me tengo aquella noche por ella A la luz de una vela de cera me he sentado a escribir mis recuerdos Yo taría no descuelvo el retrato dedicado por su puño y dedo Yo salía de los pañuelos con mi vida que parecía una piucha Yo no sé maldecir ni maldigo, pero allí renegué del destino